Los compañeros están muy convencidos de que van a dar vuelta a la serie, en particular ¿qué opina de todo lo que se ha dicho en estos días sobre ese detalle? No, no, así es, creo que el equipo está mentalizado en darle el resultado, estamos en casa y como nosotros decimos, la casa se respeta y no, esperamos que la medicina va a ir de acuerdo y que eso va a ser fundamental para ese encuentro. Dave, buenos días, un placer, disparar de cualquier lado, disparar ahí, de larga distancia, un favorista que tiene, grandes capacidades como usted. Así es, creo que por ahí, en el partido de Atelier me quedó dos oportunidades, por ahí no se me dio la conducción, pero estamos trabajando, creo que es una variante que se puede dar y tenemos que aprovechar las virtudes que tenemos. Dave, ¿qué piensa del nombramiento de Henry Bejarano como árbitro? No sé qué opinión debe ser él y el hecho de que se le nombre para este último juego. No, no, creo que nosotros no tenemos que meter en lo que es por los árbitros, creo que nosotros tenemos que ir a jugar y hacer lo que nosotros sabemos, creo que va a ser un partido muy complicado para nosotros, pero sabemos que tenemos que sacar el resultado a casa y va a ser fundamental el apoyo y la afición. Dave, ¿qué tan importante evitar el cometer faltas en las cercanías del área? Bastante, creo que ellos tienen jugadores de gran toque, que pueden sacar provecho de esas instancias y nosotros tenemos que evitar eso, creo que tenemos que evitar el cometer faltas de cerca del área y la que nos queda, tratar de hacer una notación para que se nos facilite el resultado. Dave, buenos días, no sé si en defensa se ha intensificado un poquito más el trabajo, bueno, tomando en cuenta lo que decía Fabián, evitar faltas, cerrar más espacios por aquello de un gol que les pueda complicar más la serie, no sé cómo lo trabajó hace este aspecto. No, no, el profe ha estado trabajando muy fuerte lo que es lo defensivo, todas las partes volantes, delanteros, pero también hemos trabajado la defensa bastante porque sabemos que va a ser un partido que va a tener mucho de carga en la parte defensiva. Dave, ¿han trabajado bastante lo que es el tiro de esquina en la parte defensiva, ya que le siguieron dos tantos el domingo pasado de esa manera? Así es, creo que ya esos errores no se pueden dar para esta final, sabemos que es el campeonato, nosotros queremos ser los calí campeones y para eso no podemos equivocarnos, ya el profe nos dijo que no podemos dar errores y eso es fundamental, queremos vivir en trabajar. Dave, bueno el piso, pero también está la virtud de Berliano de los Centros, jugar por las bandas, usted como lateral, me imagino que eso también es fundamental para un partido en el que cualquier oportunidad debe ser aprovechada. Así es, así es, creo que el equipo viene trabajando bien, creo que por los costados va a ser fundamental, hay corporaciones laterales, grupos antes, y como te digo, tenemos que andar finos para poder anotar en los primeros minutos y que la fusión se meta con nosotros para poder apoyarnos y sacar el resultado. Dave, ahora hablábamos con Keiner Brown de la importancia de jugadores como Mambo, como Pablo Salazar, el propio Gabelán, nos decía él, que son los que van tirando del grupo, ¿qué les dicen ellos, qué hacen ellos para motivar al equipo de cara al partido del sábado? No, no, son un gobernador de líderes, siempre en una institución tan grande como esta van a aparecer los líderes, ellos nos motivan diciendo los pasos motivatorios porque sabemos que es un resultado que podemos sacarlo, no es algo, aquí en casa nosotros somos muy fuertes y sabemos que si anotamos el primer gol, ya con la fusión y todo el contra, podemos dar vuelta al marcador. ¿Cuáles son los argumentos para convencer a la fusión de que ustedes le pueden dar vuelta a la serie de ahí? No, que nosotros somos un equipo abrigado, creo que en casa siempre cuando metemos un gol siempre ganamos y tenemos delanteros de gran capacidad, creo que nosotros no vamos a salir a hablar todo por esta institución, sabemos que es el último partido y queremos quedar campeones y queremos ir por ese título que es el 24.